de la gente. Arrancamos, arrancamos con el segmento favorito de la gente. Marco, tú preguntas solamente, ¿Por qué? Yo solo digo, ¿Por qué? Sí. Marco, tú sabías que, tú sabías que Bruce Lee se enfadaba, se se amargaba rápido, muy a menudo. ¿Por qué? Tenía muy mal karate. Se ríe, se ríe, me encanta, me encanta. Me encanta cuando Miguel Parana disfruta. Está buena haciendo. Me encanta, me encanta cuando Miguel, cuando Miguel disfruta su chiste. Es mal, yo disfruto y me pagan. Oye, Marco, disculpa, esta sale con Marco, esta sale con Marco. Pero está en un ratito. Ya, tú dices está en la veintena, nada más. Está en la veintena. En la veintena, ya. Marco, tú tienes una hija, ¿No? ¿Qué edad tiene tu hija? Está en la veintena. Que no se asume mucho, se puede caer. No, qué lindo, mi amigo el moreno, te lo juro. Es un éxito. ¿No te gusta, no? ¿Te gustó, Marco? Está bueno, está bueno. Sí, pero medio raro es, ¿No? Es como que... ¿Te gustó, Marco? ¿Te gustó o no te gustó? ¿No? Tienes uno más, amigo, antes de retirarnos. Ya. Ya. Sabe lo que lo que gritó el... Escúchame. ¿Sabe lo que gritó el asaltante cuando entró? Tú dices, preguntas qué, no, mamá. ¿Qué? Ya. ¿Sabe lo que gritó el asaltador o el asaltante cuando entró a robar en una tienda de pesca? ¿Qué? Anzuelo todo el mundo Miguel Moreno disfrutando de sus chistes Míralo, me encanta, me encanta Es lo mejor, lo mejor que fue Y fue tan bueno, fue tan bueno que amigo No podemos más, no podemos más con esos chistes Anzuelo todo el mundo Me encanta, me encanta Margotón no puede seguir así Margotón no puede respirar de tanto reírse Gracias gente Si ustedes quieren seguir escuchando esos chistes Están buenísimos, sigan por favor a Miguel Moreno Oficial en todas sus redes sociales Si tú quieres escuchar esa voz sensual Por favor sigue a Marco Antonio Ibarro Oficial, sigue también a La Caribeña Su canal de Youtube Que es Caribeña Go, puedes seguirlo en Instagram, TikTok, Facebook Están activos 24-7 y ya si por ahí Si tú quieres seguirme A mi perro, Roxana Moreno Oficial Desde mañana otra vez 6 a 9 Bueno, de 6 a 9 de la mañana Y con más chistes, ¿no? No vamos señores, gracias y Sean muy felices Un éxito, te juro esos chistes Sean felices y sean fieles Por favor, sobre todo sean fieles señores Aprendan a comer de un solo plato Y si comen de otro, paleta Marco Tú dices no Marco, ¿te sabes el chiste de las vallas? No Vaya hombre, vaya No se muevan ¡Viene que rica mañana!